¡Tres, tres, tres! Se trata de llegar con el tema de que se cortó, está medio atrasado, pero se avanza rápido por suerte. Se complicó bastante, fue aproximadamente una semana de corte y son tres ensayos ya, nueve horas que se perdieron. Comparado con años anteriores, sí, la cantidad va aumentando, por suerte los chicos empiezan a copar más con el tema, les empieza a gustar y se agregan. Yo creería que va cayendo un poco el nivel, pero hubo un tiempo que fue cayendo y ahora parece que está en alta vuelta. ¿Por qué motivo? ¿El tema presupuesto? Sí, un redoblante aproximadamente está a casi 5 mil pesos. ¿Cuál está? Sí, el más simple, los trajes también, de 2 mil pesos para arriba van casi. Nosotros también hacemos a veces ventas, juntamos, vendemos pastelitos en la costanera, hacemos ventas de pollo, todo para ayudar a los chicos con el tema de los trajes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!